Mike Trollino y Raptor inventarán ser ricos en Minecraft Eligirán un bunker cada uno y la suerte decidirá si ganan, pierden o mueren El compa que más dinero gana al final será el victorioso y el más guapo de todos Déjame tu manito arriba y comenta tu parte favorita y suscríbete ahora mismo Mi libro, Luna de Raptor Ah espera, así no era Escuela Raptor Gamer ya está disponible en tu librería más cercana y en Amazon Porque estar en la escuela nunca fue más divertido Únete al club de los compas donde siempre serás bienvenido Y continuando con todo esto, aquí están los hangares aquí detrás chicos Os explico a vosotros cómo va Dentro de este cofre cada uno va a tener nueve monedas Un peluche de Raptor y el libro de Raptor Gamer que ya está disponible Toma, hola Hombre, está guapísimo Y peluches, peluches también, que no tenemos todavía a la venta pero peluches Peluches de Raptor Gamer Os explico, estas monedas van a servir para poder comprar cualquiera de estos hangares Que tenemos el hangar azul claro El hangar amarillo, el hangar naranja, el hangar rojo y el hangar blanco Y estos tienen que tener mucho cuidado con su elección Porque dentro va a haber más monedas Puede tocarles o caca o más monedas para comprar más hangares Y si se quedan pobres, han perdido Así que tienen que tener mucho cuidado Exactamente, tienen que tener mucho cuidado Porque estos son inversiones de Willy Así que mucho ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar de Willy? Bueno, nada, de NFTs Dale, bye Tú elige por favor Yo le doy, yo le doy Tengo mis monedas Cambio con el timba Ah, sí, el timba es el que... ¿Por la llave? Sí, el tú lo puedes cambiar Ah, empezando tú primero, para que la gente vea Yo voy a comprar, por ejemplo, una llave del rojo Me voy a llevar la... ¡Uy! Ahí está No es justo Tengo la llave roja para mí Me llevo A ver, ¿y ahora qué? Ahora yo, por ejemplo, lo que hago es traerlo hacia el hangar rojo Y ponerlo por aquí ¿No será lo mejor aquí? Creo que era ahí Tienes toda la trompa y era de razón Sí, parece, ¿no? Pues te has quedado pobre ¡Ya está! Arreglado Arreglado Y abrimos ahora el hangar Y dentro nos encontramos un cofre El hangar está bastante bonito Significa que... ¡Aaah! Solo encontramos tres mon... Cuatro Yo no tengo cinco monedas Bueno, tengo manzanas doradas ¿Cuánto te ha costado la llave? ¡Aaah! Va a costado nueve Manzanas doradas Y un traje de... ¡Ya estás casi pobre! ¡Ya no tengo dinero! Yo voy a comprar lo más barato Lo más barato Voy a ser conservador No me tengo cuenta ni siquiera un coche ¿En serio? A ver, ¿qué te vas a comprar tú? Vas a perder la carrera Voy a comprar... La llave... La azul clarito La azul clarito Vale, listo Alas, el liste Se ha costado solo seis monedas Le tocará algo a Chetardo O algo caque o al que rato Va a ser la mejor inversión de todas ¡Uuuh! ¡Se ha abierto! Cuidado que es peligroso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es un spawner? ¡Ah! 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 Me gusta No pasa nada ¡Vamos Trolli! ¡Me toca! Debe comprar ¿Cuál gancar vas a comprar? El naranja El amarillo O el blanco ¿Cuál te vas a pillar? ¿Por qué tiene que ser uno de esos? Porque, bueno, porque saca en la primera fila Y queremos ver los de las primeras filas, claramente Pilla, pilla, pilla el azul Que es muy bueno En la primera fila Está el blanco, rojo Amarillo, naranja o blanco No El azul, el azul Amarillo, naranja o blanco El azul celeste No, no compres yo el celeste, creo Amarillo, naranja o blanco Exactamente Eso es muy caro Bueno, es que El Mike lo ha decidido así El blanco está bastante barato Solo vale decir monedas Pues venga, el blanco Vamos por el blanco Vamos por el blanco Nos ha tocado Cosas muy cacas, eh Posiblemente el amarillo y el naranja Hubiesen sido los buenos Trolli Por haber elegido Pero es que era muy caro Bueno, es lo que hay ¡Abrero! Yo no tengo monedas Para comprar nada ¡Aaah! ¡Soy rico! ¡Que soy rico! ¡No! ¡Soy rico! ¡Toma! ¡Soy rico! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Me está quitando la comida! ¡Yo me llevo alguna que otra! Trolli, no comparte la comida Que me ha quitado monedas Te he cobrado las elitras ¿Qué te crees? ¿Que se hicieron solas? Eres un ladrón Me voy con tu dinero Mira Trolli, en tu hangar Había un montón de oro Todo esto es tuyo He elegido bien Has elegido perfecto ¡Muy rico! Ok Vamos a ver que nos encontramos En la siguiente fila de hangares Está El hangar Café Rosa Morado ¡Café! ¡Café! Y así Así que tiene que elegir cualquiera De esos de aquí ¡El color caca! Voy a comprar el caca ¿Puedo primer? No, 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 no Tú te vas a por las sobras Es color café Es color café Es color caca El color caca Está de marrón Vale seis monedas ¡Hala! Pero ese es pa' mí Ese es pa' mí Venga, vale Llévalo tú Es color café Pero yo me voy a comprar La llave morada de Vegetta Así que chicos Tengo la llave para el hangar morado ¿Qué van a comprar ustedes? Compran de una vez Su estrella para abrirla directamente Venga, yo compro color caca Perfecto Trolli, no compro el color café marrón Es el limón de una fila Y Mike ¿Cuál vas a comprar tú? Había uno rosa, ¿no? Había uno rosa Color caca Ya lo he pillado Vale dos rosa Vení por aquí Morado Rosa Y morado Voy a abrirlo yo primero Este aquí no es Este es de otro color Aquí está morado Ese es el mío Morado Vegetta Se abre Y tenemos Madera Madera solamente Bloques de diamante Con ponedas Te llevo Me llevo dos Pero no vale Buenos amigos Compártelo De su lado Robarte las cosas Te cambio Te cambio Otro bloque Por el Cuidado No quiero Vale, siguiente persona Tengo seis monedas nuevamente Es un verano mi inversión Confío, confío 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 Que nos siguen todos Los micro ¿Cómo quieres que te ayudes? Si no tengo nada Mike, ayuda a defenderlos No podéis correr Voy a mataros a todos Y le ha tocado diamante Y le ha tocado bloques Y le ha tocado bloques Y le ha tocado diamantes Está cheto Mira, hay un montón de monedas Perfecto Voy a morir Voy a morir No robéis Mike, ayúdame Por favor Defiéndeme de esta gente Pero como que no los controlo Ellos me controlan a mí Corre, corre, corre Necesito una armadura de amante Necesito una armadura de amante Necesito una base crafteo Espérate Voy a buscar una base crafteo por aquí Para hacerme una armadura Y hacerme un S-spaz Para poder defenderlo Porque si no Esto es imposible Me persigue a tu amigo ¿Cómo que amigo mío? No es amigo mío Es amigo tuyo Perfecto Te estás siguiendo No, porque me voy Adiós Adiós Que tengo una armadura para ti, tonto Bien No quiero No quiero Ayúdame que me ayude Que me ayude Que me ayude Que me ayude Por favor Ok No, que no te matan Ahí está Tengo la espada También le hago un otro lino Y una maíz Ya está Tenemos dos espadas Para cada uno Tomen Espadas de diamante Toma Gracias Y esto y esto Y esto para vosotros No seas avaricioso Déjame algo Toma Ya tenemos para defendernos Si alguien quiere pelear Así puedo picar yo mi diamante también A mí también Así puedo picar mi oro Perfecto Yo no tengo armadura Cuando me des el pico Y pique diamante Toma, toma 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 Café Cafelino Vamos a ver Que le toca a Trollino Esta vez En su hangar café A ver, a ver, a ver Vale, no es tan fácil Uy, es todo un poco complicado la cosa, eh Sí, sí, no Está muy cheto Atraelos Está muy chetao Está chetaísimo Vale, uno muerto ¡Ah! Uno muerto Muertos 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 también por aquí Asesinado Abre, Trolli Quiero ver que hay un café Café ¡Una librería! ¡Este es un lugar de sabios! ¡Qué duro! A ver qué hay ¡Ah! Bueno Libro encantados Tienes triple encantado de filo 5 Y solamente dos monedas, Trolli Estás en la pobreza, Trolli ¡Ah! Pringado Pero ¿y cómo encanto? Si no tengo la pila, Trolli A mí me encantas Me encantaba conocerte, Trolli Vamos a ver qué colores nos toca En la última zona de los hangares Tenemos el hangar negro El hangar gris El hangar gris más clarito El hangar verde oscuro y verde claro Verde y gris Voy a hacer todos mis ahorros para comprar el más caro de todos ¿Cuánto dinero tienes, Mike? ¿Cuándo dinero tienes? No, 14, 14 ¡Claro, porque me has robado la mía! ¡Mentira! Me has robado moneda Toma, te devuelvo el préstamo Para que veas No, porque no quiero los diamantes Yo voy a irme Una llave negra Gris Aunque está muy barata Gris oscuro Voy a comprar el gris oscuro ¿Obscuro? La verde claro está muy, muy, muy chetardo, ¿eh? Vale, pues yo me voy a por el gris claro Si me compro el gris oscuro El gris claro Y tengo dinero para comprarme Yo no tengo nada ¿Cómo se llama tu gris? El mío es gris oscuro ¡Oh, gracias! Me he comprado el gris oscuro Y el verde oscuro Vamos, Trolli Abramos tu hangar oscuro Quiero ver qué es lo que te encuentras así Espera que me persigue un Minecraft punto ese pesado Ah, pringao Ahí está, quitao Ahí está, muerto Abre el hangar negro Abro, abro, abro ¿Qué? No No hay nada en el hangar negro Está vacío No hay nada, me han estafao No hay nada, me han estafao Que pringao Ah, míralo, casi con Trolli Bueno, está chetado, está cheto, sí, está cheto, sí, está cheto Hola ¿Qué tengo? Absorción Que tiene fortuna infinita esa cosa Mira, aquí, 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 dentro ¿Qué? Ah, que no la había visto Pico de netherite Fede, Trolli ¡Chetada! ¡Chetadísimo! Espera, espera Te voy a prestar una cosa Pero me tienes que devolverla Mira, mira, mira cómo pica ¡Uy, lol! ¡Hala, espera! Espera, Trolli Mira, encontré esto en la cueva Y lo protejo desde entonces Mira, mira ¡Hala! Dale, dale ¡Dios! Todos los diamantes que salen Tengo dos stacks de diamante Vale Vamos a ver, Mike, ¿qué encuentres tú? Abre el gris oscuro Obscuro es este, ¿no? El gris oscuro Oh, este es el gris oscuro Voy, 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 voy ¿Qué es esto? Es un bosque Pero si era carísimo ¡Ay, mira, mira, mira! Y ahí aquí Tiene que ser la herramienta natural ¡Ahora soy rico! ¡Qué! Mira, todos son las poneas ¡Mira, son las poneas! ¡Toma, hay miel! ¡Él! Le han tocado dos stacks de moneda, May ¡Dos stacks de moneda, May! ¡Dos stacks de moneda! ¡No vale, comparte un poco! Estoy dulce Tengo mucha miel Oye, tienes que Comparte un poco Tienes que compartir un poco de monedas con Trolli Para que compre el hangar verde claro ¿Sabéis, pobrecito? Toma, te doy 30 No, no, no Así sí Vale 24 ¡Curre, Trolli! Tranquilo, Raptor Este se abre con una mierda Voy, voy, voy a comprarlo Voy a comprarlo Ah, pues no No, se abre con el gris Este ¿Ves? ¡Claro! ¡Es una trampa! ¡Está chetadísimo esto! ¡Oh! ¡Más monedas! ¡Y más diamantes! ¡Oh! ¡Estoy chetado! ¿Qué? ¿Me está cerrando la puerta el imbécil? ¡Es muy peligroso! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Cierra el hangar! ¡Cierra el hangar! Y el gris Y el verde es este otro de aquí ¡Perfecto! Me ha tocado cosas muy chetas Estoy súper, súper rico ¿Por qué abrís más hangares que yo? Voy a volver y voy a abrir todos los de atrás ¡Dios! No, aquí no vale Toma, te cambio, May Te doy diamantes de aquí Te dejo unos cuantos para ti ¡Incidente! ¡Hola, hola, hola! ¡Lo cambio, lo cambio! ¡Me lo llevo! Yo ya estoy súper chetado Tengo Tres Seis Stacks De Monedas De oro ¿Qué? ¡Qué pedo! ¿Por qué tienes tanto? Y stacks de diamantes Tengo Pues De como 20 ¡Vamos, Trolly! Ha comprado el hangar verde Ha comprado el hangar más caro de todo Minecraft Trolly Tiene que estar muy chetado porque es el más caro Es el más caro Vamos a ver qué es el más caro O sea, pero lo ha comprado con mi dinero, no es justo Calla Tres Dos Uno Uno ¡A por él! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? Cuidado, que no explote ¡Es el cafetado! ¡Que ha explotado! ¡Que va a explotar! ¡Que va a explotar! ¡Trolly! ¡Trolly! ¡Uy! ¿Y sólo me muero yo? ¡Trolly se ha muerto! ¡Sólo ha muerto Mike! ¿Y mis cosas han explotado? Tienes monedas, Trolly, para ti Y ahora eres la persona más rica de Minecraft después de mí ¡Soy la persona más rica! ¡Vamos! Un peluche de Raptor, pero llevo esto ¡Eso es que me lo llevo! ¡No! ¡No! ¡Chuta mi peluche de Raptor! ¡Así que pues ya estaría! Dejad de dejar tu manito arriba, suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡No, no, no! ¡Como que estaría! ¡Hay que hacer pelea a muerte! ¡La pelea a muerte! ¡Que soy la persona más rica del mundo! ¡No! 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 ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!